Son tres años consecutivos que mantienen la condición. El trabajo sistemático en la cuadra y el barrio, unido a las labores de enfrentamiento a la COVID-19, motivaron al Comité Nacional de los CDR para ratificar la condición de vanguardia nacional al municipio de Cumanayagua. Este mérito que han ganado los cederistas cumanayagüenses no es resultado del azar, es el reflejo de la emulación que esta organización de masas lleva a cabo, teniendo en cuenta sus indicadores medibles. Las finanzas, las donaciones de sangre, la reducción del delito en viviendas y el barrio en general. Estos cederistas fueron capaces de enfrentar la COVID-19 en momentos adversos, atípicos, en condiciones difíciles, y dieron un paso al frente en cuanto a los consultorios médicos, en el pesquizaje, se les llevaban los alimentos a aquellas personas vulnerables que no podían salir de sus casas. Fue la comunidad El Tablón el espacio donde reconocieron además el trabajo de algunos cederistas, empresas y organismos que durante la etapa trabajaron de forma intensa. De igual manera, destacaron las acciones que realiza Salud Pública en el proceso de vacunación y enfrentamiento al SARS-CoV-2. Guillermo Martínez López, Noticior.